André con la pelota, epa, esta es clara, y aquí se lo perdió Fluminense. Se lo perdió Diago Felipe, era el gol de Fluminense Federico. Aparentemente se desvió en un jugador de Olimpia porque será córner para el Fluminense. Diago que encontró el carril para meterse, qué gran pase le metieron, cómo lo alimentaron. Al que rompió la línea del medio y sorprendió a la defensa también de Olimpia, quedando mano a mano con Olveira, la primera gran chance para el Fluminense. Arriba, primer palo, gol de Fluminense. En el segundo palo apareció el número 14, Germán Cano. Pelota desviada en el primero, Fluminense, 1, Olimpia 0. La opinión de Federico Pérez. Y Cano termina la acción, el córner cobrado rápido. Olimpia como que no se había instalado todavía para defender esta pelota quieta. Un toque en el primer poste y por el fondo aparece Germán Cano. Había que cuidarse de este hombre, es goleador. Ya aparece en su primera oportunidad frente al arco, no desaprovecha. Acababa de tener la mejor chance, Yago Felipe para Fluminense. Y en el córner, en la segunda acción que tuvo el Fluminense, cabezazo. Y por el fondo aparece Germán Cano, su goleador para el 1 a 0 de los brasileños ante Olimpia. Luis Enrique, el que cabeceó en el primer palo y solo cabeceó en el segundo Germán Cano, el argentino que es goleador. Y gana Fluminense 1 a 0. El momento del gol de Fluminense. 10 minutos primer de tiempo. Bueno, el 1 a 0 rápido. Por ahí está bien y está mal. Te digo porque Fluminense va a jugar más que el 1. Yo creo que Fluminense va a bajar un poco la intensidad ahora. Y Olimpia va a estar un poco más obligado a salir a buscar un poco más el partido. Aunque Olimpia no estaba tampoco siendo tímido en ese aspecto. Al contrario, me daba la impresión de que estaba empezando a salir. Pero este es un equipo que no perdona, Pato. Tuvo dos oportunidades y ya encontró su primer gol. Antolini iba a llegar limpio a esa pelota. Aquí la salida es para Fabio Cerro. ¡Gol! 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 ¡Gol del Rey de Copas! ¡Gol del tricampeón! ¡Gol del campeón del mundo! ¡Berly González! ¡Y este regalo de cumpleaños fantástico de Fabio! ¡Él no salía! ¡Cancheó! ¡Qué les dije! ¡Se queda en lo máximo! ¡Hizo un culo! ¡Apareció Derly González! ¡Para aprovechar el pase de Fabio! ¡Estaba Fetanaco! ¡Rogó! ¡Empató el partido por un grosero error! ¡Del arquero! ¡Señores! ¡Aquilo empató Olimpia! ¡Que está empatando frente a Fluminense! ¡Que está logrando la cualidad en Río de Janeiro! ¡Los regalos lo hay que aprovechar! ¡Lo hizo Derly que además rompió la bufa! ¡Señores! ¡Fluminense 1, Olimpia 1! ¡La opinión del Internacional Federico Pérez! ¡Y llegó el esperado gol de Derly González por dos hinchas de Olimpia! ¡Se empata el partido! ¡Y qué regalito por parte de Fabio! ¡El arquero de Fluminense! Fluminense que se entretiene Tocando la pelota dentro del área Y no contaba con la astucia de un Olimpia Que estaba intenso Que estaba muy atento Que estaba buscando reaccionar en el partido Ante el gol tempranero de Fluminense Derly González Muy atento ¡Pesca el error! El pase entre Fabio y Felipe Melo Dentro del área ¡Increíble lo que hace Fluminense! ¡Se la regala Derly González! Que aprovechan con el arco totalmente blanco Toquecito al fondo de la red ¡Empata Olimpia en Río de Janeiro! ¡1 a 1 entre Fluminense! El grito de gol en todo el país Provenza A los 16 minutos del primer tiempo pato Bueno, Martinelli ¿Con qué número 38? 38, Martínez Martinelli Aquí viene a buscar Luis Enrique Ahí aparece Luis Enrique Volcado por la zona izquierda Va a meter izquierda Va a meter el centro Otra vez el enganche A la marca Va Fernando Cardoso No lo echa Luis Enrique Gol ¿Viste? Un minuto del segundo tiempo Luis Enrique Fluminense 2 Olimpia 1 La opinión de Federico Pérez Cuando estábamos marcando el detalle De lo dormido Que a veces entra Olimpia En la segunda etapa Lo agarra Agarra la pelota en realidad El habilidoso Enrique Ya habíamos destacado Su virtud en la primera etapa Se fue sacando jugadores de encima A Tito Torres lo elimina muy fácilmente Con un amague Con un enganche Después pasa de largo también Fernando Cardoso lo vuelve a dejar en el piso A Tito Torres Termina siendo un muy lindo gol Por no decir golazo Jugada individual De Enrique El brasileño Para marcar el 2 a 1 De el equipo de Fluminense El gol del flu En el primer minuto del segundo tiempo Bueno Esto es un mal endémico Que tiene Olimpia Cuestión que no corrige El equipo de Cano Y esto ya le ha pasado anteriormente Contra Atlético Nacional Y en el primer minuto En la segunda acción ofensiva Que tuvo Fluminense En el segundo tiempo Ya marca otro gol Para ponerse arriba El estadio reacciona con todo Y Olimpia ahora obligado A salir a buscarlo Necesita el empate El de Cano No le sirve este resultado Bueno Parece un mal endémico Que tiene Olimpia Marcelo Martín ¿No? Y es un punto a solucionar Evidentemente Porque justo estábamos Recordando Los momentos de los goles Que recibió Olimpia Efectivamente Acá en la Asunción Frente Nacional Así fue Sí Y allá fue peor Porque allá fue al minuto Andrade Andrade un golazo Se mandó a la fe de la área Exacto Sí Cuántas oportunidades ha tenido Olimpia Esa de Saúl Salcedo Tiene que entusiasmar Al equipo franqueado De ir por el empate Viene Tito Torres Mete el centro arriba Felipe Melo La saca En el rebote Cardoso Le queda la pelota Otra vez a Vampeta Cardoso Toca para Richard Otra vez Santolina Alcaraz Insiste Va profundizando otra vez Para Vampeta Gómez Vampeta Gómez Toca para Richard Ortiz Richard ahora Para Alejandro Silva Silva quería Vino la marca De David Brás Y viene el colombiano Arias Que es rápido Arias Va Brás a buscar Lo persiguen a Brás Va Brás Ahí está el central Se frena Toca otra vez Para Arias Arias Mete el centro Cuidado Gol de Fluminense Cano 3 a 1 La opinión de Federico Pérez La jugada La jugada la termina El goleador de Fluminense Germán Cano Apareciendo por el área Si no era Cano Había un jugador También detrás de él Olimpia Descompensado En defensa Me quedé con el movimiento De Ale Silva En la jugada Que no siguió Su marcador Que lo dejó Totalmente solo A Victor Salazar Contra dos hombres De Fluminense Por allí Por ese sector Se gesta la jugada En primera instancia Del Fluminense El envío Hacia el área La cruza El jugador Para encontrarlo Totalmente solo A Germán Cano La defensa Buscaba instalarse Pero estaban Totalmente solos Los del Fluminense Metiéndose por el área Chica William para Germán Cano El 3 a 1 De Fluminense En Tolimpia El gol de Fluminense A los 22 minutos Del segundo tiempo Pato ¿Qué es Julio Cáceres Federico? ¿Por qué está esperando tanto? Tiene que arriesgar Ahora por lo menos Para quedarse Con un gol de diferencia Sí, porque encima Es muy difícil mantener El ritmo Al que te obligan Estos brasileños Pato Y ese ida y vuelta El perder pelotas En la media cancha Las está pagando Muy caro Limpia En el retroceso Ha sufrido mucho Este equipo En el segundo tiempo Y así prácticamente Le ha hecho dos goles Y le podría haber hecho Un tercero Porque hace segundos Nomás tuvieron una jugada Muy clara Los de Fluminense Que ahora ganan El partido Por dos goles Los de Derri González En el primer tiempo Que podía haber puesto Al de Cano al frente El gol tempranero De Luis Enrique Terminan por Darle esta tocada Olimpia Sí, son jugadas Claves Pato También en el resultado Que podrían haber cambiado La historia De esta película Reitero que Olimpia A esta altura Un 3 a 2 No es mal resultado ¿No? No, no es mal resultado Pero Olimpia En esta instancia De la Libertadores Ya necesita Mayor efectividad Olimpia Contra el equipo peruano Y fabricó muchas chances Contra el Atlético Nacional También Pero no termina De marcar Todo Lo que tiene A su disposición De marcar